La NASA siempre se caracterizó por sus ideas faraónicas con costos multimillonarios y esta iniciativa está muy lejos de ser la excepción a la regla. SOFIA es un observatorio astronómico con dos curiosas características. Una es medir y evaluar los objetos del espacio a través de luces infrarrojas. La otra es ser un avión. Con un costo para la NASA de nada menos que 80 millones de dólares al año, el funcionamiento de esta nave ya fue cancelado en el presupuesto 2015, ya que no consiguió todos los resultados esperados y otro observatorio flotando en el espacio va a tomar su lugar. Sin embargo, el tamaño de este proyecto marcó un antes y un después por demostrar que hasta las ideas más desafiantes pueden ser llevadas adelante. SOFIA es una adaptación del modelo más amplio del Boeing 747, con un telescopio en su interior que mide nada menos que dos metros y medio de diámetro y pesa 20 toneladas. Es decir, que sólo el telescopio pesa poco menos que tres elefantes adultos. Claro que llegar a desarrollar este proyecto cuya cancelación ya fue anunciada fue un proceso tan largo como complejo. El avión voló con pasajeros desde 1995 a 1997. En el 97 fue comprado por la NASA y de ahí en más todo salió mal. En 2001 los trabajos sobre la compuerta principal se demoraron porque las empresas encargadas fueron a la bancarrota. E incluso tres años después también United Airlines, que tenía que encargarse de poner la nave en el aire, declaró la quiebra dejando el proyecto en el suelo. Actualmente hace vuelos de investigación todos los días, pero incluso esta colosal invención quedó obsoleta en una época en la que la tecnología permite conocer el espacio más lejano a sólo un clic de distancia.